Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato un tema que te gustará. La mujer que rompe el corsé es imparable. Y te gustará porque he compilado en un ebook 41 artículos geniales de mujeres que rompieron el corsé que les impedía empoderarse y que gracias a ellas nuestro mundo es hoy un lugar mejor para vivir. Hedy Lamarr, Audrey Hepburn, Diana Spencer, Indira Gandhi, Frida Kahlo, Marie Curie, Inés Simone, Malala Luyo Sazafi, Las trece rosas, Angela Merkel, Estela de Carlotto, Golda Meir, Dolores Ibarruri, Gala, Edith Piaf, Coco Chanel, Rita, Isabella Allende y las mujeres programadoras que cambiaron el mundo. Los autores entre los que me incluyo son también Jordi Culley, Alexia Herms, Elena Tecchiati, Olga Villacampa, Javier Santa Marta, Carme Givert, Celestino Martínez, María Sánchez, Ollanko Chopperena y Raquel Gómez. No te lo pierdas, 41 mujeres con marca, ebook gratuito en mi blog. Hasta la semana que viene.